Le hice esta canción a mi papá A ese gran señor que por amar me regaló su sangre y apellido Al que me dio el honor de ser su hija A él le canto hoy a mi viejo querido Los años que todo termina sin lastimarlo le pasan encima Es un guerrero que va por la vida Como un lucero su luz me guía Y si el camino está lleno de espinas Tomado de mi mano conmigo camina Le hice esta canción A quien me dio la vida No sé qué decirte papá Solo sé que esta canción te la canto con el corazón Te amo Le hice esta canción a mi papá A ese gran señor que un día se va Y aún estando allá en el infinito Estará conmigo A él le canto hoy Al mejor amigo Sus huellas ni el tiempo marchitan Serán la fuente que siempre brilla Ríe conmigo si hay alegría Pero sus ojos se ponen tristes Con estas...